¿Qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Durku y en este video vamos a ver cómo hacer render del whiteframe y sacarlo en una secuencia de imágenes con un fondo de RenderClay. Y bueno, para empezar, este proyecto es un modelado que yo mismo lo hice, basado en un concept art de un artista que se llama Ricky de Los Ángeles. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Para empezar, vamos a trabajar con esta escena, que es básicamente un personaje dentro de un grupo. Para crear un personaje dentro de un grupo, simplemente yo operé CTRL-G, como crea un grupo dentro del mundo, y ahí he metido toda la geometría de mi personaje. Dentro del grupo también pueden cambiar el pivot, que ya está en W, y tienen D presionado, pueden trasladar el pivot donde mejor les convenga. El personaje tiene una animación de una rotación. En este caso, voy a romper esto. Para hacer esto, yo activo el keyframe, el autokey, estoy en animación, workspace, como sé que rota en Y, voy a el active en Y, 0, determino cuánto quiero que dure. Acá tengo una línea del tiempo, en esta parte inferior. Pero, no quiero que se demore tanto el render, 120 para mí. Una vuelta entera, 360 grados, en 120 cuadros. Y aquí está. Ahora, yo le doy acá, clic derecho, Play Blast. Esto se hace siempre para sacar un shot de animación, para irlo visualizando. Play Blast. Y la computadora tiene que procesar, animación. Y listo. El resultado, aquí hay dos problemas. Primero, no lo hizo desde la cámara. Se nota, hay un problema en la chaqueta, en la parte de atrás, pero es nada más visualización. El render me hizo desde la otra cámara, porque yo tenía seleccionada esta. Si quiero que haga el Play Blast, debo seleccionar esta cámara. Selecciono el viewport aquí. Y para que no se frene, ni empiece lento. Animation Editor, Graph Editor. Selecciono la curva y le pongo X Alinear. En los dos puntos. Linear. Y listo. Ahora sí. Hago clic aquí. Y hago otro Play Blast. Lo que me está haciendo. A ver, no, este sí estuvo bien. Está en la velocidad, que es lo que estoy esperando ahora. Que va a ser siempre el mismo. Ahora hay un pequeño. Hace como una pequeña pausa. Y es porque el Frame 120. Es el mismo que el 1. Entonces cuando yo haga render. Lo que me interesa es solamente ver el 1 al 119. Otra cosa que es importante es crear una cámara. Es Create Camera. Por ejemplo, no aparece en el centro del mundo. Puedo encuadrarlo donde yo quiera. Cambiar la distancia focal. Habilitar esta Resolution Gate. Para saber exactamente cuál es mi cuadra. Ahora si yo quisiera que sea algo más horizontal. Puedo ir al Render Settings. Y aquí cambiar. El tamaño. Por defecto yo lo voy a dejar en 1K. Y también trabajo siempre con las cámaras. Cuando ya obtengo algún resultado que me guste. Y lo bloqueo. Para no destruirlo después. No dañar ese cuadro. Ahora vuelvo a la perspectiva. Y voy a empezar a crear los Render Layers. Entonces. En Render Setup. Puedo crear un Render Layers acá. Render Layers. Clic derecho. Recolexión. Y aquí selecciono toda la geometría que me interese. Que esté ahí dentro. Desde este menú puedo habilitar o deshabilitar. Que no se seleccione la geometría. Por ejemplo. Entonces acá añado. Acá clic derecho. Crear Material Override. Y aquí. Voy en R Mode. Y escribo Wireframe. Y ahora si cambio el ojo. Que tiene por defecto seleccionada escena. A este Render Layer que acabo de crear. Me cambia un nuevo material en el. En el visor. Y si selecciono esta flecha. Me aparecen algunas propiedades del material. Ahora. Esto. Yo lo voy a tener. Activada la subdivisión. Entonces cuando yo haga Render de esto. Primero que nada. Es una malla muy densa. Y le pongo en uno. Seleccionando todo. Y dando la subdivisión. Ahora. La densidad es menor. Pero son triángulos. Voy aquí. Aquí puedo cambiarlo a. Polígonos. Y también puedo cambiar la. El grosor del. El wireframe. Ahí está. Como yo quiero. Y lo voy a reducir. Y ahora. Voy a crear otro Render Layer. Este va a ser el Clay. Mismo proceso. Crear colección. He añadido los. Todos los. La geometría. Crear Material Override. La banderita. Ahora esto va a ser. Un estándar. Un estándar. Un estándar. Un estándar. Le doy el ojito. Le doy el ojito. Primero está muy quemado. Y los colores que me aparecen acá. Son. Porque. Mis luces de mi escena. Tienen colores. Para que se note mejor. Voy a oscurecer. Material. Un momento. Acabo de oscurecer. El especular. Aparte. No sé qué pasa. Convulsión. Voy a oscurecer. Un poco. El material. Recuerda. Si quiero. Que sea blanco. Pero el roughness. Por ahí. Y listo. Este es el resultado. Que tengo. Es suficiente. Voy a detenerlo. Ahora. Otro render layer. Que podría sacar. Es. El múltiplo. Crear colección. No tengo nada cerca. Lo añado. Pico derecho. Material override. Banderita. Mate. Y este mate. Simplemente es una máscara. No puedo cambiar el color. De él. Esta máscara. Que me va a crear. Y si le doy el ojito. Me crea una máscara. Entonces. Ahorita. Tengo tres. Tres render layers. Voy a irme. Al render settings. File line prefix. Acá. Yo quisiera esto. Smart. Pero para tener más organización. Voy a poner. Darle clic derecho. La escena. Clic derecho. El nombre del render layer. Y ahora si. Yo lo dejar. Así como está. Me va a crear un. Yo le pongo. Martín. Me va a crear un nombre. Muy largo. Que va a. Hacer. El nombre de la escena. Más el nombre del render layer. Más Martín. Y como es una secuencia. Esto también debo activarlo acá. Name. Número de extensión. Quiero que sea PNG. Simplemente. En. Por organización. Lo que yo quiero. Si le agrego un. Slash acá. Va a ser. Que en lugar de tener. Un nombre largo. Va a ser. Una carpeta. Llamada escena. Adentro. Va a haber. Una carpeta. Llamada render layer. Y ahí sí. Martín. Que es el nombre del archivo. Más. El número del frame. Más extensión. Ahora acá. Yo voy a poner. El número del frame. Y. Del principio hasta el final. By frame. Yo pongo acá dos. Va a ser cada dos. Selecciono la cámara. Que tengo. La resolución. Puedo editarla aquí también. Y eso sería todo. En este caso. Yo también puedo. Ver la. La calidad. El sampleo. Y que. No va a ser suficiente. Nada más para sacar. Una prueba rápida. Esto no tiene OVS. Porque no. No me interesa que. Que los tenga. Y. Voy a sacar. Simplemente una prueba. Quiero. Tener un resultado rápido. De uno a cinco frames. Para tener. Una carpeta. Estas tres carpetas. La manera en la que haga. Hacer. Hacer render. El. Por layers es. Y si son. Doscientos frames. Hacer los doscientos del wireframe. Luego los doscientos del clay. Luego los doscientos del mate. Entonces. Por eso solo quiero sacar cinco. Y. Creo que esto. Sería todo. Y estoy listo. Para hacer render. Tengo. Ya. La cantidad de cuadros. El tamaño. Los render layers. La animación que quiero. La cámara. Y. Eso sería todo. Ahora. Si abro este. Render. Current frame. Este render view. Que no es el de Arnaud. Es el de Maya. Me voy a render. Render sequence. Opción avanzada. Acá. Current frame. Current camera. Para asegurarme. Pondría la que yo sé que es. Y. Acá adentro. Siempre. Por defecto. Va a estar en. Imágenes. Y para mantener un poco. La organización. Tengo este que es. Macfly. Que es el proyecto. Selecciono. Y toda la organización. De carpetas. Que mencioné antes. Se dan a render. Marty. Va a estar dentro. De esta carpeta. Que acabo de seleccionar. Es importante. Tener activada. All render. Enable layers. Porque si no. No me va a hacer. De todos los que yo tengo. Aquí activados. Es importante. De tenerlos activados. También. Y. Me va a hacer. Solamente. Del que está visible. Entonces. A todos los que estén. Habilitados. Que haga render. Y ahora sí. Y el que está abierto. Voy a darle. A render sequence. And close. Ya se hizo el render. Y por probar algo. Dinto. Y la nomenclatura. Ah. Hice lo siguiente. Le di. Guión bajo. Clic derecho. Render layer. Para tener más organización. Pero saqué las dos secuencias. Y. Se ven así. Entonces. Esta es la carpeta. En la que yo quise. Guardar las secuencias. Y me creo. El nombre. Una carpeta. Con el nombre de la escena. Carpetas. Con el nombre de. Los layers. Y está Clay. Esta es. Secuencia de 5 frames. Es la primera que saqué. Luego esta otra. Poniendole el. Guión bajo. Y el nombre del render layer. Guión bajo. Y wireframe igual. Ahora. Para abrir. Esta secuencia. Vamos a After Effects. Let's. File. El copia. Me está roto. Simplemente quiero. El Clay. En ejecrito. Importar. Importar. File. Y wireframe. y acá como la secuencia lo hace por nombre traje esta, no se está confundiendo con esta ahora selecciono este voy a crear una nueva composición aquí agrego el wireframe y en el modo voy a darle a multiplicar ahora en los efectos también podría invertir y ahora quiero que sea A de esta forma tengo este resultado blanca por eso no me importó crear el color del wireframe en un principio porque es que el wireframe es blanco le voy a añadir perdón, si es que el fondo del personaje si el fondo del personaje es negro puedo añadir y si es blanco puedo multiplicar para que se vea entonces este es el resultado apenas son cinco frames entonces este es el resultado fue muy poco lo hice rápido y si es en photoshop es básicamente lo mismo ok y aquí tengo mi personaje y el wireframe apenas en una resolución muy baja pero pero cumple con lo que con lo que se ofreció al principio del video y y bueno espero les haya resultado útil este video recuerden suscribirse a mi canal darle like a este video y compartirlo con sus amigos y si tienen dudas o comentarios pueden dejarlos en este mismo video y cualquier otra cosa que deseen revisar si creen que algo no quedó tan claro me gustaría saber y eso es todo por este video hasta pronto muchas gracias por ver gracias 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 Gracias.